¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está las babillas? ¿Dónde está él? ¡Ahí fué! Ok, ¡tira el reguetón! ¡Tira de persona! La chamaquita se menea, ve. Demasiado aplauso. Ellos son sombras, nada más, que no hacen nada Sombras, nada más, que no hacen nada Usa la palabra, rey, se debe de preguntar ¿Quién le dejó que la otra de esta canción definirlo? Es tu dos días, va, te re, te re, te que yo va Y no, 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 no lo vuelva a hacer repetir, yo repito Esta canción es dedicada a la envidia La cual no ocupa, porque sí, que ella aquí no sabía También canta, también que se por la resta la guafía Nada sabidió con la letra, que esa criatura Ellos son sombras, nada más, que no hacen nada Sombras, nada más Y no pueden que se quiten, que se organizen Diego te aprendiste, el Piri lo dice Oye, que complaza lo que confone Pase bella, pa' que lo pate, si no pa' que lo sepa Que y lo pate, que pa' doño Es tu temerio, por tanto como pillo El Piri pero nazi, entre años de queso Y aunque termino será fácil y corro con tu identidad Aunque venga con disfraze Ni con tus trucos, ni con tus frases Esto nada más es A ver que el capo ya está aquí nazi Oye, saben que es pa' alcalde que esa es nazi Y no pueden que se quiten, que se quiten Y no pueden que se quiten, que se quiten Sombras, nada más No hacen nada Sombras, nada más Vienes pa' alcalde, seguimos Espérate, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí Espérate mi gente, que si seguimos Paramos Es que se oiga esto bien duro ¡Gracias por ver el video!